Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete Super Super Hero, Super Super Hero, Super Super Hero con Tony y sus amigos, Super Super Hero, Super Super Hero, Tony y sus amigos ¡Wow! ¡Trajes de superhéroes! ¡Qué bien nos quedan los trajes de Super Hero en esta nueva actualización! ¡Es genial! ¡Me encantan estos trajes! ¡Oh! ¡Es un lindo osito de peluche! ¡La gatita Ángela juega con el osito de peluche! ¡Es su mejor amigo! ¡Debemos de bañar al señor oso! ¡Se están poniendo sucísimos de oso! ¡Señor oso! ¡No se preocupe! ¡Yo le voy a cuidar! ¡Lo bañaré! ¡Lo pondré muy limpio! ¡El señor oso de Ángela está quedando limpísimo! ¡Y ahora es el calor! ¡Señor oso! ¡Está usted guapísimo! Ángela quiero hablar conmigo Es momento de declararme Le daré una carta de amor He preparado esta carta especial para Ángela ¡Oh no! ¡Ha empezado a llover! ¡Me estoy mojando! ¡Es hora de comer! ¡Todos a la mesa! ¡Las hamburguesas son nuestra comida favorita! ¡Nos encantan! ¡Qué bueno está todo! ¡Esas hamburguesas están riquísimas! ¡También nos gusta mucho el sushi! ¡Nos encanta el pescado! ¡Ay Dios mío! ¡Me estoy mareando! ¡Ay Dios mío! ¡Me estoy mareando! ¡Que me hago pis! ¡Me hago pis! ¡Ahora toca bailar con mis amigos! ¡Cantamos juntos! ¡Es hora de darse un buen baño a la piscina! ¡Ya! ¡Hinger y Hank están jugando a hacer aguavillas! ¡Se están haciendo el muerto a la piscina! ¡Qué bien la vamos! ¡Esto es espectacular! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ven! ¡Qué bueno eres! ¡Oh Dios mío! ¡Ángel está mirando por el microscopio! ¡Es un nuevo juego! ¡Ah! ¡Debemos encontrar las partículas! ¡Para de esa manera formar un monstruo gigante con el microscopio! ¡Oh Dios mío! 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 ¡Esos son monstruos enormes! ¡Este microscopio es buenísimo! ¡Se ve en todas las partículas! ¡Debemos juntar todas las partículas para crear un monstruo y explotarlo! ¡Oh Dios mío! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Ay Dios mío! ¡He cogido un catajo! ¡Estoy un poco malito! ¡Es hora de tocar la guitarra! ¡Vamos amigos, bailados! Y por último, para terminar este vídeo espectacular, ¡vamos a hacer unos castillos de arena! ¡Haremos el castillo de arena más grande del universo Gatuno! ¡Espero que os guste este castillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un castillo gigante! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Soscríbete a Cat Gameplay